¿Qué haces? Cinco, no, no sé, me miras, pero no sé qué hacer. Guau, oigan, hay un hermoso centauro sentado pensativo por allá. ¿Quién eres tú? Soy Teddy Sanders. Yo viví aquí. ¿Por qué cogeas? ¿Estás bien? Vine corriendo, descalzo, desde muy lejos. ¿Me están pensando en rentar la casa? Tal vez. ¿Para qué quieren una casa tan enorme? Crearemos nuestra hermandad fuera del sistema para poder hacer lo que queramos. Sí. Como dar fiestas épicas que no tengan reglas. ¿Una hermandad que hace fiestas? Capa no. ¿Qué tienen de malo las de la fraternidad? ¿Qué tienen de bueno? ¿A qué hacíamos buenas fiestas? Padrotes y zorras, ejecutivos y secretarias zorras, cazadores y zorras, zorras. Son súper sexistas. En todas las fiestas el tema es de zorras. Es que, bueno, ¡ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Sí, ya veo. Sí, sí. Pero es que, bueno, no tiene mucho caso. Tenemos que pensar cómo hacerlo. No podemos pagar la renta. ¿Cómo cuánto dinero tienen entre las tres? Tal vez unos cuantos miles. Y eso sí lo juntamos entre todas. Y eso sería para todo el año. ¿Por qué no usan eso de depósito? Lanzan la convocatoria, consigan miembros, que paguen sus cuotas. Además, serán personas que pueden conseguir más dinero. Y en poco tiempo, serán una hermandad real. ¿Ya tienen el contrato de renta? No entendí ni una cosa de lo que acabas de decir. Hace una semana... Estaba durmiendo en una litera. Sí. No puedo hacer guafles. No puedo hacerlos. Tenemos 18 años. Sabemos qué queremos hacer, pero no tenemos idea de cómo lograrlo. Yo fui presidente de Delta Sai cuatro años. Yo las puedo ayudar. Ok. ¿Eso les sería de valor para ustedes? Sí, eso sería como de un tremendo valor. ¿En serio? ¿Tenemos que celebrar? ¡Sí! Ok. Oigan, ¿quieren que baje por el cable? Dile que sí. Pues miren esto. Ok. Les juro, bajábamos por aquí en tándem. Miren esto. Delta Sai. Oye, ¿estás bien? Estoy bien. Ni me dolió. Legalmente, esto no es mi responsabilidad. La rentamos. ¿Eso? Oye, ¿estás bien? Sí, no me pasó nada. Estoy emocionada. Creo que va a ser la casa perfecta. Sí, está bien. Nos vemos pronto. Gracias. ¿No es Teddy Sanders? Carajo. ¿Qué? ¿Te llevo? Largo, largo, largo. Ya, váyanse. Luego les explico. Ok, adiós. Mac, Kelly, hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué están haciendo aquí? Ah, claro, viven aquí. Por supuesto. ¿Quiénes son? Ah, no se fijen. Ok. Adiós. 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 Adiós.